Hola, ¿cómo están? Esta es otra emisión de Quimia Ayudas y este es otro video de la serie de espectrofotometría. Hoy nos vamos a centrar en qué es el color, cuál es el fenómeno que se necesita para que la espectrofotometría sea posible y sobre todo algo muy importante, cuáles son esas sustancias que podemos analizar con esta técnica. Entonces, vamos a comenzar. En el video anterior vimos qué es la espectrofotometría y vimos que para esta técnica necesitamos un equipo que se llama un espectrofotómetro. Además vimos que hay muchos tipos de espectrofotómetro, desde los más viejos hasta los más nuevos, pero que no importa si es muy antiguo o muy nuevo, a pesar de que la tecnología puede cambiar, el principio de funcionamiento es el mismo. Básicamente lo que va a suceder es que vamos a tener unas de luz que va a pasar a través de esa solución que queremos analizar y parte de esa luz va a ser absorbida por las moléculas que están presentes en esta solución. Como consecuencia, el equipo nos va a generar un número que va a estar directamente relacionado con la cantidad de esa luz que fue absorbida. Hoy vamos a entender un poco mejor cómo es posible que las moléculas sean capaces de absorber parte de esa luz. Además vamos a ver esto que tiene que ver con el color de las moléculas y algo muy importante, un concepto que se llama la longitud máxima de absorción. Y para esto lo primero que tenemos que entender es qué es la luz y cuál es la propiedad específica que una molécula debe tener para poderla absorber. Si recuerdan de sus clases de física, la luz puede comportarse como una partícula y como una onda. Pero para lo que nos va a interesar aquí, vamos a quedarnos con la definición que nos dice que la luz es una onda. Las ondas pueden tener muchísimas propiedades, pero aquí hay tres específicas que nos van a interesar sobre las otras. La primera es algo que se llama la longitud de onda, la segunda es la frecuencia de esa onda y la tercera es cuánta energía esa onda es capaz de llevar. La longitud de onda es la distancia que hay entre los picos o valles en una onda. Y cuando hablamos de ondas de luz, generalmente usamos los nanómetros como unidad de medida para describir esa propiedad. Aquí lo que podemos ver es que la longitud de onda para esta onda se mediría entre estas dos repeticiones o entre estas dos. Lo mismo para la de aquí, entre los dos picos o los dos valles. Mientras que la frecuencia se define como el número de ciclos que una onda es capaz de hacer por cada segundo. Si por ejemplo aquí tuviéramos un segundo, pues contaríamos cuántos ciclos hay por cada segundo. Cuando comparamos estas dos ondas nos damos cuenta que tienen propiedades diferentes. Por ejemplo, si asumimos que esta escala fuera de distancia, vamos a ver que la longitud de onda aquí es bastante corta. Fíjense lo cerca que están estos dos picos. Mientras que para esta onda la longitud de onda es altísima, porque estos dos picos están alejados. Ahora, si asumimos que esta escala no fuera de distancia, sino de tiempo, tendríamos que la frecuencia en esta onda es muy baja. Porque por ejemplo, aquí el ciclo se repite en un periodo muy corto de tiempo. Mientras que aquí, para que se repita un ciclo entero, tenemos que esperar mucho más tiempo. Aquí sería, digamos, un segundo, mientras que aquí cuatro segundos. Lo que vemos es que esta onda tiene una longitud de onda muy baja y una frecuencia muy alta. Mientras que esta tiene una longitud de onda muy grande y una frecuencia muy corta. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, porque estas dos propiedades, la frecuencia y la longitud de onda, están directamente relacionadas con la cantidad de energía que una onda puede cargar. Y en el caso de las ondas de luz, cuando tenemos luz de diferentes energías, lo que vamos a decir es que tenemos diferentes tipos de luz. La relación, de hecho, está dada por estas ecuaciones. Aquí, como la longitud de onda está en el denominador, lo que quiere decir es que a menor longitud de onda tendremos más energía. Y en el caso de la frecuencia, es al contrario. A mayor frecuencia tendremos una mayor energía. Sin embargo, en ciencias es más común que, en vez de referirnos a las luces de diferente energía usando unidades de energía, lo hagamos usando unidades de longitud de onda o de frecuencia. Y de ahí es de donde sale una imagen que seguramente has visto muchas veces. Y es esta que aparece aquí. A esta imagen suele llamársele el espectro electromagnético. Esta imagen muestra varios tipos de luz ordenadas de acuerdo a su longitud de onda y a su frecuencia. Aquí tenemos luces con longitudes de onda muy pequeñas, en el orden de las décimas de nanómetro. Mientras que aquí tenemos luces con longitudes de onda muy grandes, con valores en el orden de los 100 metros. En este caso, los valores de frecuencia van a ser muy altos, mientras que aquí van a ser muy bajos. De todas estas luces que pueden ver aquí, ordenadas desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, las que nos van a interesar son precisamente las que están aquí. La luz ultravioleta y la luz que llamamos luz visible, que está entre los 380 nanómetros y los 780 nanómetros. Y en el caso de la luz ultravioleta, estará entre los 200 nanómetros y los 380 nanómetros. ¿Y por qué estos dos tipos de luces y no cualquier otro tipo? Eso depende de muchas cosas, pero en principio depende de cómo la luz interacciona con las sustancias. Cuando la luz, no importa el tipo de luz, le pega a un material, las moléculas de este material pueden hacer que pasen muchas cosas. Por ejemplo, pueden hacer que la luz se refleje, como cuando la luz visible le pega a un metal y ves la reflexión de ese metal. O por ejemplo, pueda que la luz no interaccione con esas moléculas y pase derecho, como cuando ves a través de un cristal. Ahí la luz no está interactuando con esas moléculas y pasa a través de ellas, por eso puedes ver a través de ese material. Pero hay un tercer fenómeno que puede pasar, y es que esa luz se vea absorbida por las moléculas que contienen ese material. Y ahí la energía de esa luz va a importar mucho. Porque si por ejemplo estás poniendo luz de muy baja energía, pues lo que va a pasar cuando esa luz sea absorbida va a ser diferente que si estás poniendo luz de mucha energía. Por ejemplo, cuando pones luz infrarroja y una molécula puede absorber esa luz, lo que va a pasar es que esta luz tiene una energía tan baja que la molécula simplemente va a absorber esa energía y va a generar vibraciones en ella. Pero si por ejemplo estás usando una luz que contenga mucha energía, como los rayos X o los rayos gamma, aquí lo que va a suceder es que esta luz no solo va a interactuar con las moléculas, sino con los electrones que las componen. Esos electrones van a absorber esa energía y como es tan alta, no van a quedarse en esos átomos, sino que se van a ir. Es decir, vas a estar ionizando esos átomos. En el caso de las ultravioleta y la luz visible, estos son tipos de luces que tienen una energía que está, de alguna manera, en medio de lo que son los rayos infrarrojos de poca energía y los rayos X de muchísima energía. Cuando un átomo o un grupo de moléculas se ve expuesto a este tipo de luz, también puede que sus electrones la vayan a absorber. Y aquí lo que va a suceder es que se va a dar algo a lo que llamamos una transición electrónica. Esto lo que significa es que esos electrones absorben esa luz y ahora tienen un poco más de energía. Y bueno, no voy a entrar en muchos detalles con esto porque puede ser un poco complicado, pero la consecuencia más evidente de que una molécula absorba luz visible es eso a lo que llamamos colores. Pero claro, tal y como lo sabemos y lo vemos en nuestra vida diaria, no todos los materiales o no todas las moléculas o átomos son capaces de absorber luz visible o luz ultravioleta. Es decir, no todas ellas son capaces de generar color. Para que un material sea capaz de absorber luz ultravioleta o visible, necesita tener un tipo especial de átomos o ciertos fragmentos moleculares. Y a estos fragmentos moleculares se les llaman cromóforos. En el caso, por ejemplo, de materiales compuestos por sustancias orgánicas, lo que vamos a tener es que, en general, si esas moléculas tienen, por ejemplo, dobles enlaces carbono-carbono o doble enlace entre carbono y oxígeno, enlaces entre nitrógeno y oxígeno, o también anillos aromáticos, van a darle la propiedad a esos materiales de absorber luz ultravioleta o luz visible. Y en el caso de materiales que están compuestos por sustancias inorgánicas, aquí la cosa es mucho más amplia. Pero, en general, podemos decir que, si tienes un material que contiene metales de transición, es decir, estos elementos que están en esta región del medio de la tabla periódica, pues vamos a tener que también van a ser materiales que son capaces de absorber en la luz ultravioleta o la luz visible, o, en otras palabras, van a presentar un color. Eso lo podemos ver reflejado en sustancias como esta, el beta-caroteno, que es una sustancia que le da el color a muchísimas frutas como las naranjas, o también las maracuyas, o en general, frutas amarillas. Fíjense cómo tiene todo ese montón de dobles enlaces de carbón. Ahí es cuando diríamos que ese es el cromóforo de esa sustancia, o el cromóforo que le da el color a las naranjas. Pero también lo podemos ver en sustancias como el óxido de cromo. Este es un pigmento de un color verde muy intenso, que es lo que se usa para darle color a muchísimas pinturas. Este óxido, como su nombre lo indica, contiene al cromo, y ese es precisamente el cromóforo de esta sustancia porque es lo que genera esa absorción a luz visible. Pero para entender todo esto, lo acabo de decir mucho mejor, veamos un ejemplo. Aquí vemos una manzana que está iluminada con luz blanca, y lo que vemos es que esa manzana se ve de color rojo. Pero si ahora iluminamos la manzana con luz verde, lo que va a pasar es que ahora la manzana se ve de color negro. ¿Qué significa esto? La luz blanca es una luz que va a estar compuesta por todas las longitudes de onda del espectro visible. Es decir, esta manzana va a estar recibiendo todos los tipos de luz visible disponibles, la luz amarilla, la verde, la roja, la violeta, y así sucesivamente. Todo está llegando al mismo tiempo. Sin embargo, cuando esta luz llega a la manzana, parte de esa luz está siendo absorbida, mientras que el resto de esa luz está siendo reflejada. Aquí lo que vemos es que la manzana está roja, es decir, que todas las longitudes de onda debajo del color rojo estarán siendo absorbidas, mientras que aquellas arriba del color rojo están siendo reflejadas. Y esa es precisamente la razón por la cual vemos la manzana roja. Si lo analizamos en términos del espectro, podemos darle números a eso. Lo que podemos decir es que la manzana está absorbiendo todo lo que está por debajo de aproximadamente los 650 nanómetros, mientras que cualquier luz arriba de esta longitud de onda estará siendo reflejada. Y aquí podemos también entender por qué la manzana se ve de esta manera cuando está en la luz verde. La luz verde es una luz que, si la vemos en el espectro, tiene una longitud de onda por debajo de los 550 nanómetros. Toda esta luz, como ya lo vimos, va a verse absorbida. Y cuando un material absorbe toda la luz que le llega, pues la consecuencia es que se ve negro, que es exactamente lo que vemos aquí cuando iluminamos la manzana con luz verde. Este experimento, aunque es muy simple, nos da mucha información sobre esta sustancia que le da color a la cáscara de la manzana. Lo primero que nos dice, y que es obvio, es que esta sustancia es un cromóforo, o tiene un cromóforo en su composición, porque precisamente está absorbiendo luz visible para dar ese color rojo. Si esta sustancia no tuviera ningún cromóforo, pues básicamente la cáscara de la manzana simplemente no se vería roja, sino que se vería transparente. Esta es la cianidina, la sustancia que le da el color rojo a las manzanas. Fíjense cómo tiene un montón de grupos cromóforos. Aquí tenemos anillos aromáticos, además tenemos dobles enlaces, enlaces de carbono con oxígeno, y eso va a ser, como lo vimos antes, que esta sustancia sea capaz de absorber luz en el espectro visible y ultravioleta. Y la segunda cosa que nos dice, como lo concluimos antes, es que este cromóforo es capaz de absorber luz que está por debajo de los 600 nanómetros. Pero claro, saber que absorbe luz por debajo de los 600 nanómetros es un rango muy grande. Tenemos que encontrar más información acerca de cómo se comporta la absorción de la luz debajo de los 600 nanómetros. Y en química, o en general en espectrofotometría, esto se hace con algo que se llama el espectro de absorción. Este que tenemos aquí es a lo que llamamos el espectro de absorción de la cianidina. Para obtener este espectro, lo que hacemos es tomar un espectrofotómetro al que le ponemos una solución que contiene esta sustancia, y le vamos a pasar luz de distintas longitudes de onda y registrar cuánta de esa luz está siendo absorbida por esa solución que contiene nuestra sustancia. En el eje X lo que vamos a tener son las longitudes de onda de esa luz, mientras que aquí vamos a tener un número que nos indica cuánta de esa luz está siendo absorbida, si mucha o poca. A ese número generalmente se le llama absorbancia. Como pueden ver, cuando le ponemos luz roja, es decir, luz por encima de los 600 nanómetros, lo que vemos es que la absorción es de cero. Ahora, cuando ponemos luz por debajo de esos valores, la absorción empieza a aumentar hasta llegar a un valor máximo, luego bajar un poco, y sorpresivamente, luego de que ya hemos acabado de irradiar con luz visible y empezamos a irradiar con luz que corresponde a la longitud de onda de la luz ultravioleta, la molécula de nuevo empieza a absorber hasta llegar a un máximo, y de nuevo empieza a bajar hasta que llegamos a una absorción de cero de nuevo. Estos dos máximos en los que nuestra molécula está absorbiendo se conocen como la longitud de onda de máxima absorción, y en este caso el primer pico lo tenemos más o menos unos 525 nanómetros, es decir, la absorción máxima de la luz para esta molécula la vamos a tener en la luz verde, y por eso de nuevo era que veíamos a la manzana de color negro cuando la iluminábamos con ese tipo de luz. Ahora, el segundo pico lo tenemos a los 325 nanómetros, que como lo mencioné corresponde a la luz ultravioleta, es decir, la manzana si pudiéramos irradiarla con luz ultravioleta también la veríamos de color negro. La información que nos da el espectro de absorción de la cianidina es súper importante, porque si por ejemplo quisiéramos analizar esta molécula que está contenida en una muestra y queremos aplicar espectrofotometría, pues el espectro de absorción nos va a decir exactamente cuál es el tipo de luz que tenemos que ponerle a ese medio para lograr la máxima absorción y por lo tanto lograr la máxima detección en ese sistema. Y bueno, en este punto espero que ya tengan mucho más claro qué es el color, por qué las moléculas absorben color, y por qué es tan importante tener esta información cuando estamos haciendo espectrofotometría. Pero por supuesto, sé que hay muchas preguntas que quedan en el aire. Por ejemplo, ¿de dónde obtenemos estos números? ¿Cómo se opera esa máquina con la que vamos a obtenerlos? O, ¿qué hacemos con estos números? ¿Cuáles son los cálculos que tendríamos que hacer si ya de verdad tuviéramos una muestra en el laboratorio lista para analizar? O también, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿La absorción? ¿La absorbancia? ¿Hay alguna ley que represente eso? En fin, son muchísimas preguntas y el video ya está un poco largo. Por ahora, como siempre, no olviden compartir este video con esas personas que ustedes saben que aún no han entendido y con sus profesores para que el conocimiento pueda avanzar muchísimo más. Gracias por ver el video y hasta la próxima.